Penas que van desde los cinco años de cárcel hasta la cadena perpetua. Es lo que reclama la Fiscalía Nacional Antiterrorista Francesa para los supuestos cómplices de los atentados contra la revista Charlie Hebdo, un supermercado judío de París y una agente policial. En estos ataques ocurridos del 7 al 9 de enero de 2015, fueron asesinadas un total de 17 personas. El proceso contra sus colaboradores, ya que los tres autores materiales acabaron abatidos entonces por la policía, comenzó el pasado 2 de septiembre y está previsto que se conozca el veredicto el próximo 16 de diciembre.